¡Gracias! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere darme cera? ¿Quién quiere darme cera? ¿Quién quiere darme cera? ¿Quién quiere darme cera? Yo soy un purista Ponte a cuatro patas que voy a pasar revista A ver quién la saca Tengo la polla como una estaca Tú eres otro vampiro de mierda Fantasma sin capa Pírate, cuida tus maneras Soy una cizalla jugando con tus cadenas Esto es demasiado para ti, ya lo creo Eso que llaman envidia, llámalo deseo Y no creo que puedan bailar mi balada Bacala, hace mucho lo clavo en tu cara ¿Tienen algo bueno que decirme? Perfecto, no me dicen nada y los piso como un insecto Atento, puto vacileo Paso de tu mierda de críos en el recreo Me suda la polla tu discurso, patriota Vivo en Cataluña, no me hagas echar la pota Mi suela en tu boca, hijoputa Visca Cataluña, no quería pero tuve que soltar la cuña No quería pero tuve que darle mensaje No sé coser un puto botón pero cuando cojo un micro te hago un traje Deja que te raje, soy el puto galo del rap con el brebaje A punto, de caramelo, ya nos conocemos, sabemos como lo hacemos Nunca por dinero, ni fama, quien coño la busca Vienes de camello pero te pasan la chusta, hijoputa Así que tira, en esta película porno eres el que mira El que se la pela y machaca hasta que le sangra Yo mastico la goma del tanga Tú eres el que paga esa última copa Yo soy el que me la llevo y le lleno la boca Sin joyas ni coca, joder Tengo suficiente, no te avisaré cuando reviente Soy un caballero, siempre dejo a las damas primero Pongo monedas para el barquero Así es como lo hago yo, como no Sácale punta, se nota cuando este par se junta Suben pulsaciones, bajan humos Algunos vienen pero tienen estilo en el culo Y me piden más ¿Qué me das? Tengo la patente ¿Quieren darme cera? Espero que esté caliente Espero que me vengan decente No como vinieron los hijos de puta El 1 de octubre a golpe de porra contra mi gente Quiero que revienten contra ancianos y mujeres Qué valientes, ¿verdad? Puede que no guste mi rap A mí tampoco me gusta tu puta cara de pasividad Espabila, déjate ver Hacer la guerra por internet No basta para vencer A la mierda, quita la puta cara de la pantalla Os ponemos a raya Quieren darme cera Ya lo saben A la cola Teo, tú eres tonto ¿Con quién te crees que hablas? Que te den por el culo Esos hijos de puta no van en broma Darme cera Darme cera ¿Quién quiere darme cera? ¿Quién quiere? ¿Quién? Darme cera ¿Quién quiere darme cera? ¿Quién quiere? ¿Quién? Darme cera ¿Quién quiere darme cera? ¿Quién quiere? ¿Quién? Darme cera ¿Quién quiere darme cera? ¿Quién quiere darme cera? ¿Quién? Yeah